¿Quieres saber el estado de tu lavado sin acercarte a la lavadora? Ingresa a la app Smart ThinkU desde tu celular. Luego, controla tu lavado en cualquier momento y en cualquier lugar. Monitorea el consumo de energía. Incluso controla tu lavado con tu voz. La vida es más fácil con un lavado inteligente. LG Smart ThinkU. LG Smart Think操作. LG Smart ThinkU. LG Smart ThinkU.